7.500 millones de dólares es lo que exige de reparación económica al estado Charles Acelor, un empresario francés que fue condenado en 2006 junto a Vladimiro Montesinos por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El demandante alega haber sido procesado y encarcelado injustamente durante más de 15 años, violando sus derechos humanos. Sin embargo, la controversia rodea la autenticidad del documento presentado por Acelor. El acta de conciliación, fechada en enero de 2022, incluye firmas falsas y ha sido calificada como apócrifa por las autoridades peruanas. El procurador público supranacional Carlos Reaño y el notario Octavio Telada han negado que sus firmas sean auténticas en el informe. El francés se ha publicitado como presidente de una corporación global de distribución de energía y ha resaltado el éxito de su esposa, Giselle Augusta, propietaria de una compañía de helicópteros. El estado peruano se encuentra actualmente en proceso de defensa ante el Tribunal Arbitral Internacional en Londres, tras ser demandado por Acelor por incumplimiento del acuerdo falso. El procurador del Ministerio de Justicia, Erick Villaverde, ha denunciado al empresario por la falsedad del documento. La situación ha generado preocupación y atención en la opinión pública, mientras espera que el tribunal resuelva el controvertido caso. Gracias. 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 Gracias.